Hola amigos, bienvenidos una vez más a los podcasts de Pasión Ciclismo. El belga Team Merlir de Alpes sin Fénix ha ganado el Bredene Coxaire Classic como mejor lo sabe hacer, con un potente sprint en el que ha derrotado al excampeón del mundo Max Pedersen y a Florian Seneschal, entre otros. Suma así su tercer triunfo de la temporada tras los concibidos en Les Amines y el gran premio Jean-Pierre Montserrat. Y más importante aún, acumula 200 puntos de la clasificación UCI para un total de 453 en su cuenta personal. Sumatoria importante teniendo en cuenta el Europe Tour, que da participación directa en todas las carreras World Tour, incluida las tres grandes vueltas del próximo año. Y es que amigos, para que se hagan una idea, Mathieu Anderpol ha conseguido 520 dichos puntos, por lo que su compañero belga no se queda atrás y ha aportado el 40% del total de los 1143 puntos de Alpes sin Fénix. No todo es el portento neerlandés y estas carreras belgas, en especial las de un día, son un botín muy grande que no se puede despreciar. El inmediato perseguidor de Alpes sin Fénix es Arkea Samsic, con un total de 739 puntos. Una desventaja de 404 unidades que con el paso de las carreras no ha hecho más que incrementarse. Así que mucho ojo con Tim Merlir, que tiene tres de los siete triunfos del equipo y callado. Fuera del foco de los medios de comunicación y en la sombra de Mathieu Anderpol, se ha quitado la presión de encima, por lo que ha corrido con más tranquilidad y los resultados se le caen de los bolsillos. En cuanto a la carrera en sí, cuando ha iniciado la transmisión internacional, ya se habían dado las principales emociones, con el corte en el grupo y el paso del pavé y las cotas. Solo quedaban 60 kilómetros llanos y había un grupo de tres en punta, con otro persiguiendo a unos 40 segundos. Esa ha sido la tónica más allá del ataque a varios kilómetros de Lucas Postelberger para ser cazado a menos de dos kilómetros de meta. Momento en el que se han reunido los grupos y en el sprint final, Jonas Ricard de Alpes sin Fénix ha comenzado el lanzamiento, con Joseph Cherny de The Cunin Quickstep a su rueda y cuando se han quitado del frente ha sido el turno del checo que la intención era forzar a Merlir a hacer un sprint largo, cosa que ha asumido sin miedo Tim en la recta final. Los 400 metros no han sido un problema para él y ha derrotado con muchísima autoridad a los ya mencionados Pedersen y Senechal de equipos World Tour. Sebastián Molano y Jonathan Narváez no han terminado la carrera. Entonces amigos, Alpes sin Fénix no es el tradicional equipo de segunda categoría que gana una vez cada dos años. No, este es un equipo muy serio con un grupo de gregarios dedicados a la causa de las dos figuras que consiguen los triunfos. Repetimos siete ya en el año a la altura de Jumbo Visma y tres detrás de The Cunin Quickstep. Es decir, supera a 17 equipos del World Tour. No se ve pues cómo Arkea Samsic de Nairo Quintana pueda superarle a menos que comience a ganar de igual forma en todas las carreras en las que participe. Así que amigos, les preguntamos qué les parece lo hecho por Tim Merlir. Por favor, déjenos sus opiniones en la sección de comentarios y recuerden que hoy a las seis de la tarde hora de Colombia estaremos en vivo acá en YouTube para hablar de esta carrera y más de Milan Sanremo. Así que están todos cordialmente invitados. Amigos, les queremos contar una muy buena noticia y es que hemos activado la función de miembros del canal. Allí por tan solo cuatro mil pesos al mes estarán apoyándonos directamente con un pequeño aporte monetario. Como reconocimiento tendrán una insignia al lado de su nombre y también podrán usar emojis en los chats en vivo. Igualmente su nombre saldrá en cada video como agradecimiento por ayudarnos. Pero lo más importante que queremos dejar muy claro es que todo nuestro contenido seguirá siendo completamente gratis para todos. Eso nunca cambiará. Por último, agradecemos a los miembros de nuestro canal por su aporte monetario y por el apoyo incondicional. Apreciamos mucho su esfuerzo y por eso nos esforzamos nosotros más para generar contenido de calidad. Igualmente a todos los que sintonizan, muchas gracias y los esperamos en una próxima oportunidad.